Suponiendo que el ejército francés hubiese sido un conjunto de furaídos, de vagamundos y de gente sin oficio, cosa de ningún modo cierta era indecoroso a un francés publicado en un país extranjero, pero felizmente para vuestros proyectos habéis encontrado franceses más enemigos de la Francia que los mismos ingleses. Puede ser que en vuestro país haya más espíritu nacional que en Francia, sus isleños que el espíritu insolari. Además, hacía mucho tiempo que vuestra revolución se terminó para juzgar racionalmente. Dos naciones sería ministrar a observarlas inmediatamente después de una revolución. Por otra parte, vuestros ministros tienen asaliados muchos franceses para inscribir contra su patria todo cuanto les mande. Después, Napoleón habló de hoy. Este general de hijo fue uno de los más grandes que haya producido en la Francia. Era un hombre de talento valiente e inteligente, resuelto perspicaz y además vicioso. Si hubiese desembarcado en Irlanda como lo de diabo, sin duda habría salido bien porque pusiera todas las cualidades necesarias para asegurar el éxito de una empresa acostumbrada a la guerra civil sabía si la convienta había pacificado la gente. Y si se hubiera puesto al frente de los irlandeses, lo habría dirigido con inteligencia. Su presencia era hermosa, su talento extraordinario y su entrepesa a toda prueba, pero probablemente por torpeza o equivocación le embarcaron a bordo de una fragata que no llegó hasta la costa de la Irlanda mientras que el resto de la expedición que se compone de unos diez y ocho mil hombres entró en la bahía de Bantri, donde las tropas permanecieron. Algunos días sin que ningún obstáculo se apusara a su desembarco, pero el general Rouchy, que según Creel, era el segundo de hoy, no supo cómo manejarse de manera en que después de haber permanecido en la inacción, la Irlanda hizo llevar ángeles y los buques volvieron a Francia sin haber hecho ninguna tentativa. Si hoy hubiese llegado, habría perdido la Irlanda. Si los irlandeses añadieron Napoleón mil hubiesen enviado una deputación de hombres de bien, no hay duda que habría hecho una tentativa para desembarcar en Irlanda. Pero yo no tenía confianza ni en la integridad, ni en los talentos de los jefes del partido irlandeses que había en Francia. No tenía ningún plan determinado. Diferían de sus opiniones y estaban disputándose sin cesar. Tenía una idea muy mediocre de la integridad del CEO Conner, de quien tanto se habla entre vosotros. 4. Napoleón, después de haberse vestido, pasó a la sala de viajar. Estaba de buen humor. Habló del almirantazgo. Me preguntó quién firmaba los despachos de los oficiales de la marina y pareció sorprendido de que el rey no firmase ninguno. ¿Cómo? exclamó. ¿El despacho de Nelson no estaba firmado por el rey Jorge? Respondí que no. Y le dije que el rey firmaba solamente los despachos de los oficiales del ejército y de las tropas de marina, pero que él no se mezclaba en las promociones navales? ¿Qué nombre puede ser el almiranzago? Preguntó a mí. Napoleón, el sobrano le respondí. Entonces replicó, todo eso no es más que un subterfugio, porque si el rey desea dar un mando a acentrar a un oficial no tiene más que manifestar su intención a los individuos del almiranzago. Quienes ciertamente no osaran rehusarlo por temer de perder sus empleos. Díjele que en más de una ocasión el sobrano había nombrado un almirante o un comandante en jefe que no había sido enteramente del gusto del almiranzago porque en tales casos dependía de la elección y los los glorios al confirmar o no las promociones hechas por el rey, excepto ciertas frases vacantes que le pertenecen o por derecho o por costumbre. Gracias. 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 Gracias.